No me importa tu vida pasada, no me importa tu vida presente. Si por ti me jurabas el alma, desafiando la vida y la muerte, y adivinando no puedo quererte, mejor te conviene, largarte de aquí. Tu terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera tu vientre de olvido, y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te puedo un anso de olvido. Si otra vez, al poder de los años, cara a cara, nos pone el destino, gustaremos sin darnos la mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!